Y ya tenemos en la línea a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, delegada, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Preocupados con esas denuncias que nos han llegado de los vecinos ahí en tu delegación en Tlalpan, con respecto a esto del patio Tlalpan. ¿Qué pasó ahí? Porque nos dicen que un juez del Distrito Federal no reconoce la existencia de los pueblos originales de Tlalpan. ¿Qué ha sucedido ahí, delegada? Tlalpan es un centro comercial que está casi a esquina con insurgentes y Santa Úsula, Chitla, en lo que se conoce el pueblo de Santa Úsula, Chitla, que hoy ha crecido mucho y pues realmente hay una parte de, digamos, de pueblo originario, pero hay una parte de colonias que han ido creciendo alrededor. Cuando nosotros llegamos a la delegación en el dos mil quince, en octubre, nos dimos cuenta que es una obra que tiene todos los permisos. Hay que aclarar que las delegaciones han perdido muchas atribuciones en cuanto a las obras de gran envergadura, particularmente los centros comerciales o grandes unidades habitacionales. En realidad, quien da los permisos es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Medio Ambiente. La delegación, a través de su ventanilla única, en realidad, es prácticamente una ventanilla en donde tenemos que cerciorarnos de que se entreguen todos los papeles, que es casi, pues así que como se dice en inglés, un checklist de que cumplen con los requisitos que se les solicitaron previamente. El tema de las licencias de construcción, particularmente para los grandes desarrollos, les quitaron todas las atribuciones en las delegaciones, cosa que es un grave problema. E inclusive nosotros presentamos ante el jefe de gobierno una solicitud para cambiar el reglamento de obras y el reglamento de la Ley de Servicios Urbanos para que esto cambie y se le pueda retribuir a las delegaciones este tema de planeación urbana, porque finalmente el tema de las licencias es un tema de fondo de planeación urbana. Entonces, en 2015, cuando nosotros llegamos, Patio Tlalpan tenía todos sus documentos en regla. No es una obra con la que personalmente estemos de acuerdo. Me parece que va a generar problemas en la zona, que de alguna manera hemos ido atendiendo a través de obras de mitigación que se le han exigido a Patio Tlalpan. Si, digamos, a mí me hubiera correspondido aprobar ese proyecto, nunca lo hubiera aprobado. Pero nosotros nos regimos en el marco de una ley, no estamos sujetos a decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sino lo que estén las leyes y los reglamentos. Y en esa perspectiva, pues la delegación, lo único que pudo hacer en este momento es sentar a los desarrolladores de Patio Tlalpan y a los vecinos de la zona para ver en las condiciones de que ya había sido aprobado el proyecto qué obras de mitigación se podía generar para disminuir los impactos que va a generar esta gran obra. Yo tuve inclusive, bueno, personalmente fui a tres asambleas vecinales a explicarle a los vecinos la circunstancia en la que estábamos recibiendo la delegación y las condiciones en las que podíamos resolver. Ahora hay que decir que los vecinos que están en contra de esta obra están en todo su derecho de acudir a tribunales. Y bueno, ya serán los propios tribunales quienes definan si tiene sentido o no. Pero lo que es injusto es solicitarle a la delegación una acción cuando los propios vecinos, porque nos hemos sentado varias veces con ellos y les hemos explicado que no corresponde a la delegación, que en todo caso corresponde a la Secretaría del Servicio Urbano y Vivienda, quien aprobó el impacto urbano y a la Secretaría del Medio Ambiente, quien aprobó el impacto ambiental. Ahora bien, estos vecinos fueron y interpusieron su solicitud de amparo ante el juez y tengo entendido que el juez 16 de distrito les negó el amparo y les dice que los pueblos originarios de Tlalpan técnicamente ya no existen. Ustedes como jefa delegacional, ¿qué opinión te merece esto? No, sí existen los pueblos originarios. De hecho, hay reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y por la propia delegación nueve pueblos originarios. Son los pueblos que están, digamos, si uno va a Cuernavaca por la carretera federal, inician desde el pueblo de Chimalcoyot, San Pedro Martí, San Andrés Totoltepec, hacia el Ajusco, pues están San Miguel Chicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, y hacia arriba están el pueblo de San Miguel Topilejo y Parres del Guarda. Esos son los nueve pueblos reconocidos. Hay otros dos pueblos que tienen un origen no prehispánico, pero sí en la época de la colonia, que es Santa Úrsula Xitla y San Lorenzo Huipulco. Estos otros dos pueblos no están reconocidos por el CEDUBI. Pero si bien es cierto que tienen una antigüedad muy grande, inclusive la iglesia de Santa Úrsula Xitla es del siglo XVII, en efecto los tribunales lo que dicen es, pues pueden ser pueblos originados, pero no están reconocidos por la ley como tal. Nosotros estamos en este proceso de reconocimiento de los pueblos. Obviamente hay pueblos que han sido ya inmersos en un desarrollo habitacional y que en realidad, digamos, de originarios, de lo que significa culturalmente, pues ya tienen muy poco más que sus propias edificaciones, ya han sido absorbidos por el desarrollo urbano. Pero creo que el juez en ese resolutivo, pues lo que dice es, Santa Úrsula Xitla no es un pueblo originario precisamente porque CEDUBI no lo tiene reconocido. Ah, entonces no tienen ahí, obviamente, la representación jurídica adecuada a los vecinos en este caso, ¿no? Hemos visto y notado que... Los vecinos no viven, que interpusieron el recurso jurídico, viven en el centro de Tlalpan y en otros lados, que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero digamos, con los vecinos de Santa Úrsula Xitla, nosotros hicimos un proceso, pues, de información de en qué circunstancias estábamos y qué podíamos hacer en este momento. Mira, sin lugar a dudas que nos queda muy claro que la delegación o la jefa delegacional no es la ventanilla adecuada para resolverles el problema, pero esto ha sido en función uno de los presupuestos y de las facultades que se le han venido quitando a la delegación. Con esto del presupuesto para 2017, ¿cómo dejan a tu delegación y cómo te dejan a ti? Pues, desafortunadamente, muy mal. Nosotros interpusimos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia porque estamos en contra... Normalmente, el gobierno de la ciudad manda un presupuesto a la Asamblea Legislativa. A las delegaciones se les otorga un personaje del presupuesto de la ciudad y hay una fórmula que ha sido establecida a lo largo de los años de cómo debe distribuirse del total del presupuesto a las delegaciones, a cada una de las delegaciones. Esta fórmula que se ha establecido en la ley de ingresos toma en cuenta territorio. Por ejemplo, Tlalpan tiene el 20% del territorio de la Ciudad de México. Toma en cuenta población. Por ejemplo, Tlalpan es la cuarta delegación del número de población de toda la ciudad. Población flotante, que nosotros no tenemos mucha, pero, por ejemplo, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, tienen mucha marginación. En fin, varios temas. Lo que nosotros presentamos la controversia es porque hay un... Digamos, el gobierno de la ciudad manda y después la Asamblea Legislativa puede definir un recurso adicional a las delegaciones. Este recurso llegó en este año a ser de 3 mil millones de pesos. Lo que nosotros decimos en la controversia constitucional es ese presupuesto adicional que le otorgan a las delegaciones debe ser repartido con la misma fórmula que ya está establecida. Y desafortunadamente los diputados lo que hicieron fue una opacidad absoluta en la repartición de los recursos. De tal manera que, por ejemplo, Magdalena Contreras tiene 300 millones más de recursos y la delegación Tlalpan tiene solo 74. Que me explique por qué Contreras tiene más recursos que Tlalpan cuando tenemos más población, más territorio, más zonas marginadas, etcétera, ¿no? Por decir Magdalena Contreras, no es un asunto partidario. Igual a Iztapalapa creo que le faltaron recursos por la cantidad de población y condiciones en las que existe. O la Miguel Hidalgo con Xochitl Gávez que metió también un recurso de apelación. ¿Tú estás metiendo algún recurso para que esto pueda cambiar? Exactamente. El fondo de la discusión, que en realidad es un secreto a voces que ocurren en el país, son los moches que se les dan a los diputados. Los diputados de diversos partidos políticos, particularmente PRI, PAN, PRD, se ponen de acuerdo con el presidente municipal, con el delegado en turno y le dicen, te doy 300 millones de pesos, pero se los vas a contratar a tales y tales y tales empresas. Eso es un secreto a voces en la Cámara de Diputados de la Estadual Legislativa. Y eso es en lo que estamos en contra. Que se distribuyan los recursos de manera transparente, de manera justa, equitativa, que no haya una opacidad en estos recursos. Por eso decimos que hoy la Suprema Corte de Justicia tiene una enorme responsabilidad porque puede sentar un presidente en algo que finalmente es ilegal. Porque si bien la Cámara de Diputados y la Estadual Legislativa tienen entre sus atribuciones aprobado el presupuesto, no lo pueden hacer de manera opaca, no lo pueden hacer a partir de componentes, de asuntos electorales. Tienen que hacerlo de manera transparente y equitativa. Bueno, pues vemos que esto avanza lentamente, pero los ciudadanos seguimos con problemas en cuanto a la certeza jurídica para las inversiones, en muchas ocasiones tener una casa propia, contar con el apoyo del gobierno. Tengo entendido que ustedes están presentando un prototipo de casa sustentable. ¿Esto para qué es, Claudia Sheibau? Hay muchas zonas en la delegación que tienen muy alta marginación, particularmente de estos nueve pueblos de Tlalpa de los que yo he hablado. Y hay algunas zonas que se llaman de asentamientos irregulares, que desafortunadamente son gente de muy bajos recursos económicos, que no ha tenido oportunidad de tener la posibilidad de vivir en el que ha ido a comprar terrenos muy baratos de zonas comunales y ejidales y quieren establecerse ahí. Si bien nosotros estamos de acuerdo en que siga creciendo la zona urbana sobre lo que llamamos suelo de conservación, para preservar los servicios ambientales que toda esta zona da para la supervivencia de la ciudad, también creemos que debemos atender a estos problemas de marginación social. Entonces, por eso desarrollamos esta casa ecológica. Es una casa que está hecha con material reciclable de simbra, de costales de arena, tapizada con adobe, que tiene un techo verde, que es factible captar el agua de lluvia, tiene un calentador solar, en las paredes de la casa se puede cultivar. En fin, es una casa que fue desarrollada con expertos en arquitectura. ¿Especialmente para tu delegación? ¿Perdón? ¿Especialmente para tu delegación el desarrollo? Puede servir para cualquier delegación o cualquier lugar del país. Es una casa de muy bajo costo, cuesta 70 mil pesos incluida la mano de obra. Ajá, ¿y de cuántos metros cuadrados? 80 metros cuadrados. ¿80 metros cuadrados? Pues es de buen tamaño, ¿no? De muy buen tamaño, es casi lo mismo, o inclusive más que lo que hoy tienen las unidades de interés social. Que una casa de interés social de 60 metros, ¿cuánto viene costrando? Unos 300 mil pesos. Así es. Entonces, con 80 mil pesos, con 70 mil pesos aquí, 80 metros cuadrados. Sobre todo a través de talleres de autoconstrucción. Ese es nuestro objetivo, que la gente diga, a ver, yo me puedo construir una casa con estas condiciones, nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. Ese es el objetivo, por eso estamos firmando con la UNAM dentro de muy poquito, y algunas asociaciones civiles, un centro de ecotecnologías que le llamamos, en donde está incluida esta casa sustentable. Pues mira que estamos viendo imágenes en este momento de esta casa, tiene muy buen tamaño, 80 metros cuadrados, y como nos dice, 70 mil pesos. Realmente, ¿tiene capacidad la delegación, en este caso, de apoyar a quienes puedan poner esta casa, o cómo le están haciendo? ¿Ustedes financian una parte o el usuario otra? Lo que tenemos que apoyar es con la capacitación, para que la gente sepa cómo construir sus casas, y que tenga la posibilidad de cultivo y demás. Es decir, es una capacitación no de una sola vez, sino que mantenga una capacitación permanente. Creo que a veces la gente puede ahorrar, puede desarrollarlo, a través de ellos mismos puede poner la mano de obra, y puede ser una excelente alternativa a estas casas de lámina. De cartón muchas veces las hacen, ¿no? De cartón, en donde está viviendo la gente, pues en condiciones de una enorme marginación. Ahora, un piso de cemento de 80 metros cuadrados, pues también cuesta, ¿no? ¿Ya esos 70 mil pesos incluyen también el piso? Sí, puede ser un cemento o de adobe, inclusive. Digamos, lo que lleva más bien material comprado son los cimientos. Es una casa circular que lleva cimientos de piedra y cemento que sí son necesarios para poder sostener la casa. Aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden acercar a la delegación a ti para conocer sobre este proyecto y de alguna manera tener acceso a la capacitación, a los conocimientos, y en su caso, el apoyo que le pueda dar la delegación? Dentro de un mes vamos a abrir los cursos de capacitación, pero en la página de la delegación, la página de internet, el Facebook y el Twitter, pueden contactarnos para poder, pues, acceder a estos cursos, o en la propia dirección de medio ambiente que está en la calle de Juárez, casi esquina con moneda, en la delegación, en el centro de Tlalpan. En la delegación de Tlalpan. Mira que suena muy, muy interesante este proyecto. Te agradezco muchísimo, licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, que nos hayas platicado sobre esto del patio Tlalpan, cómo está la situación, lo de los recursos económicos y, obviamente, los avances que han tenido con ese prototipo de casa sustentable. Me gustaría darte más tiempo, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos hablar sobre la agenda que tienes de tu delegación. Sí, con todo gusto, estamos para servir. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Es la jefa delegacional, Claudia Sheinbaum, platicándonos cómo ha ido operando esta delegación. Y cuando hablamos de la delegación de Tlalpan, Rubén Labastida, tú traes información del jefe.